Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la capacitación del software EZDNA y de la marca VATEC, donde vamos a realizar el día de hoy es la visualización de las herramientas que presenta el software. Entonces, vamos a comenzar con las herramientas que están debajo de los módulos, ¿de acuerdo? Las herramientas de MPR abajo de los módulos. Entonces, aquí tenemos la manita y esta manita es para tener movilidad en lo que es la imagen. El zoom hace pequeño y grande la imagen. Con el scroll derecho del mouse, nosotros podemos hacer más grande o más pequeña la imagen, si así lo deseamos. Podemos medir, colocar el canal, capturar y reiniciar la vista. Entonces, vamos aquí a hacer una medición. Pues quiero medir desde mi molar derecho hacia mi molar izquierdo y ahí ya tengo una longitud. esta línea la puedo manipular. Pongo propiedades, podemos cambiar el color, podemos aceptar y el color de la línea ha cambiado. También el color de la fuente lo podemos manipular. Ok. Y el tamaño. Y entonces, ahí ya modificamos lo que es el tamaño de la numerología, el color y el color de la línea. ¿De acuerdo? Damos clic derecho hacia izquierdo y lo podemos eliminar. También si nos colocamos en la zona. Hacemos la medición. Clic derecho. Clic derecho y podemos insertar un implante. Y ya después, editar ese implante. Podemos, podemos hacer la captura. Donde va a estar las imágenes es en consulta. De iniciar la imagen, todos los ejes. Y ya todos los ejes se colocan en posición. Voy a manipular. Conocor reiniciar. Y todos los ejes se vuelven a colocar en posición. Ahora donde dice etcétera. Hay varias herramientas de medición, captura, anotación, esculpir. Entonces, vamos a medir. Aquí podemos medir en ángulo. Longitud múltiple. El perfil. Una región de interés. Y medición en volumen. Entonces, vamos a una vista axial. Voy a hacer una medición. Continua. Doble clic. Y aquí ya tengo. La longitud total. ¿De acuerdo? Y aquí ya tengo. La longitud total. ¿De acuerdo? Quiero medir en ángulo. Y aquí ya tengo. Continua. Doble clic. Posiblemente. Posiblemente me voy. Medir el ángulo interincisal. Y aquí ya tengo mi medición en ángulo. Que sería 143.8 grados. Ahora, quiero medir el perfil. Voy a medir esta zona del fenómeno. Y aquí lo tengo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Donde hay una menor densidad. ¿De acuerdo? Cambian los signos. Según las escalas de. ¿De acuerdo? Donde voy pasando en mi gráfico. En la misma imagen también vamos localizando donde nos encontramos. Y coloco aceptar. Y yo quiero capturar esa imagen. Coloco captura de imagen. Lo capturo y mi imagen se va a encontrar en consulta. Coloco aceptar. Yo quiero una densidad ósea. Vamos aquí a aumentar. Tamaño. La densidad ósea de. La porción de la mandíbula. Entonces ya tengo aquí lo que es. La osificación. Tipo de osificación. En densidades. Donde va cambiando la densidad. Son los picos donde nosotros vemos la diferencia. Entre los niveles de la gráfica. Ponemos aceptar. Voy a poner la línea. Pongo eliminar. Ahora. Quiero una zona. En especial. Y aquí ya la tengo. Muevo un poco mi gráfico. Y con el scroll. Y con el scroll. Yo puedo explorar. La zona que yo elegí. Donde me va a dar el área. El perímetro. El valor. Promedio. Y el estándar. El máximo. Y el mínimo. De densidad. De acuerdo. De acuerdo. Eso es lo que nos va a medir. Y ahora lo que voy a es. Medición en volumen. Le voy a una vista. Es aquí tal. Vamos a cambiar de vista. Una coronal. Para cambiar un poco. Voy a quitar mis ejes. Ok. Y yo aquí tengo ya en volumen. Entonces dice que el volumen. Que estoy midiendo. Es de 22.3. Centímetros cúbicos. De acuerdo. Puedo cambiarle la opacidad. Que va desde. 100%. Donde no va a dejar ver. La estructura. Va a estar totalmente. Subierto. Hasta un 10%. Que si se ve. Un poco. Lo que es el color. Vamos a dejarlo en. 40. 50. Y aquí podemos cambiar el color. De la imagen. De acuerdo. En esta. Donde dice intensidad. Yo lo puedo. De acuerdo. Manipular. Donde solo va dejando. Aquí va de lo más. Osificado. A lo menos denso. Aquí va de lo menos denso. A lo más. Osificado. Y ponemos. Aceptar. Con el scroll. Podemos. Nosotros. El derecho. Propiedades. Manipular. Y ver. La osificación. Que presenta. O la densidad. Que presenta. Perdón. Bueno. Hasta aquí. Nos quedamos. Con las herramientas. Un gusto. Y hasta luego.